Lo que significarían estas romerías, estos encuentros en aquellos años de pico, ¿no? Sí, eran motivo de mucha alegría, pensemos en las calles de tierra, nada más, y en el frío, ¿no? Con tal de que hubiera fiesta, nadie se quejaba por eso, ni por las calles de tierra, ni por las bajas temperaturas. Pienso también en dar una pausa al laburo y encontrar, no sé, una novia, alguien que se ha visto en la calle. Acá debería ser lugares de encuentro, de noviazgo, de historia. Sí, además te quiero contar que las romerías españolas no solo se hacían con motivo del aniversario de General Pico, sino que se hacían romerías en lo que se llamaban las fiestas mayas y las fiestas julias, que eran para el 25 de mayo y para el 9 de julio. También se hacían desfiles por la ciudad, venían gaiteros, había bandas de música y había mucha organización. Desde la mañana que se hacía el desfile con autoridades, cantando el himno nacional, y luego toda la tarde había quernés en los prados, o el español o el italiano, depende de quién lo organizara, y a la noche siempre había alguna orquesta famosa que venía a Buenos Aires, o alguna orquesta típica o alguna orquesta popular, y se hacían unos bailes espectaculares. Sí, otra cosa que impacta en las fotos es cómo se empilchaban para la ocasión, ¿viste? Los tipos venían con unos trajes. Sí, sí, sí. Realmente me acuerdo siempre de las anécdotas de las abuelas y de las tías, que decían que venían con las zapatillas viejas hasta el corralón municipal, que estaban en la calle 16, y ahí dejaban, debajo de los carros, que luego se ataban a los burros para la recolección de residuos, dejaban las zapatillas sucias, se limpiaban los pies, y se ponían los zapatos de taco alto cuando llegaban a la plaza, para que luego pudieran lucirse, digamos, sin tierra en los pies, porque los médanos acá en Pico eran moneda corriente, ¿no es cierto? No, seguro. Bueno, vos hacías lo mismo cuando ibas de baile. Sí. Te acababas. No. Era goza, pero vos se mantienes a contumbre, ¿no? Sí, 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 sí. Qué loco. Son historias que quedan en la memoria popular y que son muy lindas recuperarlas. Partido de 10 años también, ¿no? Sí, muy lindas recuperarlas. A la gente le encantaba que hubiera música en las calles, que hubiera color. Sacaba un poco de la monotonía, ¿no? A la ciudad. Pero no nos olvidemos que a General Pico le llamaban General Milonga. Entonces, había todos los meses fiesta en nuestra ciudad. Muy bien. Gracias. Muy amable.